Chicos, estamos de vuelta, muy buenas tardes, ahora sí, ya siendo, ¿cuánto? Dos y cuarenta y... cuarenta y cuatro de la tarde, si es que, nada, otra vez sean bienvenidos ustedes a esta jornada que todavía no termina Todavía hay un juego por delante en esta región de Europa Y es nada más ni nada menos que dos grandes equipos, como el juego del equipo de OG vs. Tundra Así es que ustedes están acá en ESV para vivir esta gran partida junto también al gran Polaris Que ya viene acompañándonos desde tempranito, desde las ocho de la mañana, estamos sentados acá para narrarle los juegos Ya hemos vivido dos grandes juegos también, Polaris, ¿no? Sí, estamos on fire, te doy un placer estar aquí compartiendo con la gente, contigo estos momentos que pasarán a la historia del Dota Internacional Eso es el tercer tour del 2023, arranca la primera jornada, vamos a ver OG vs. Tundra Dos equipos con un nivel muy similar aquí en Europa En el último torneo internacional, que fue la Major de Berlín Estos dos equipos quedaron en quinto y sexto, ocupando la misma posición, digamos Entonces, justo debajo del grandísimo Evil Genesis de Sudamericano Entonces, estos dos equipos han sido superados por IG en el último torneo Vamos a ver, porque esto va a estar muy parejo Ahora mismo, Taiga no va a estar acompañando al equipo de OG Entonces, no sé, podrían llegar a considerar muchas personas que están un poco en desventaja No tener a los cinco titulares Pero tenemos a Aramis en la zona que va a sustituirlo Así que vamos a ver cuál es el papel de OG contra los campeones defensores del título Que es Tundra Esports Vamos a pasar al DRAP, porque hay unas cosas bastante calentitas aquí que comentar, eh, tío Inca Así es, vámonos al juego ya, que la gente está esperando esta fase de PIX Y ahí está, uy, disculpen, ahí está Disculpen, disculpen, había una actualización, por eso es que no cargó a Tarrapilota Pero ya está listo, entonces en pantallas, eh, la partida, la fase de PIX y Vance Y como le decías tú, Polaris, una sorpresa, ¿no? Lo de Spirit Breaker, siendo la primera elección para OG Sí, está bastante extraño, la verdad, generalmente el primer PIX se roba No sé, en el patch actual es Underlord, tal vez, que estaba disponible Pero acá el equipo de OG termina utilizando el Super Spirit Breaker en la posición número 4 Vamos a ver cuál es la estrategia que traen para utilizarlo, ¿no? ¿Cuál es la estrategia que tiene planeada el equipo de OG? Por eso me encanta ver a los equipos, a la mente maestra desarrollando sus estrategias En el 7.33, ¿no? Para ver cuáles son las ideas que ellos tienen Para conocer la manera en la que interpretan el parche, ¿no? Qué es lo mejor, qué es lo más eficiente Cuál es la decisión óptima Y ellos deciden ir por un VARA, lo quiero ver en acción, ¿no? ¿Cuál es el rol que te gustaría ver en el VARA? ¿O cuál crees que es el que ocupa en esta estrategia de OG, mi rey? Como posición 4 tal vez tiene más efectiva, más sentido en el juego Porque como 5 Normalmente ves rotaciones, intentar moverse en el mapa de Spirit Breaker Y dejar a tu carry sería muy mala idea, ¿no? No sería loco tampoco que quiera jugarlo acá al equipo de OG como offlaner No sé, que quiera probar algo como que relativamente nuevo Pero a DM Siendo que no es tal vez tanto de jugar a estas picks Sino es que le gusta jugar a héroes de microcontrol Y acá lo que quita el equipo de Tundra, pues es Bloodseeker No sé si hay alguna sensación de que van a intentar jugar a Compangolier O con algún otro carry que, pues tenga esta movilidad, ¿no? Que necesite moverse en las peleas Ojo que Polaris, este OG regresa de una mayor Que por cierto, no estaba con sus jugadores No tenías a Kitrak y también tenías a A Minecraft, así que Vamos a ver si esto le afecta Al final yo sentía que este equipo de standings Le daba mucho más vida al equipo de OG Puesto que Minecraft siempre era como la fortaleza temperamental A un equipo de muchachos que si bien tienen muy buen talento Tienen una capacidad increíble para jugar el Lota 2 Pero que a veces el momento, ¿no? De frustración es lo que lo lleva Sobre todo a BCM Se vio mucho en el torneo a BCM Que cuando perdía líneas O un BCM que perdía a Teamfight Lo veías con cara de amargo De molesto Y ya esto te opaca un poco la visión de juego Entonces, faltaba alguien que te relaje Como por decirlo así, entre tiempos Como en su momento era Nautile, ¿no? Nautile, bueno, perdían Era muy de que vivía las partidas Pero en entre tiempos es como que relajaba al equipo Mind Control hacía lo mismo Con el equipo de OG, ¿no? Entre pausas se veía sonreír Ahí haciendo masajitos a los jugadores Hoy mismo como que señalándose que él tenía la culpa Y riéndose No en el sentido de burlarse Sino es que como Para no poner tan tensa la situación Ahora, no sé si pase lo mismo OG viene en búsqueda de su siguiente mayor En esta ciudad de Bali Mientras tanto, Polaris Advance Deslark también Y Alchemist Por parte de Tundra Sí, qué bueno que mencionas Para recordar el performance de OG en el último torneo Sí es cierto que Mind Control y Kitra levantaron mucho al equipo De hecho, en las primeras fechas OG era el favorito del grupo B Al final, precisamente fue Tundra El que terminó alcanzándolo Y quedó en primer lugar de ese grupo Y OG quedó en segundo Estamos viendo a los dos mejores del grupo B Disputándose esta serie, ¿no? Vamos a ver qué es lo que proceda A mí me ha encantado bastante El dinamismo que tuvo el equipo de OG En esta Major Realmente Mind Control se le vio fresco Se le vio fuerte, ¿no? Como un veterano con mucha experiencia Pero todavía con muchas ganas de competir Vamos a ver qué tal ahora, ¿no? Que están casi casi completos Solamente le falta Taiga El ruso vuelve a la fila Desde la posición número 3, ¿no? Teme, tener un ruso en la offlane Te puede dar un poco de suerte Tal vez como el equipo de Team Spirit Ahora mismo OG termina utilizando ya Los dos héroes que pienso yo Van a ir a esa línea La línea de offlane Creo que va a ser Venomancer de DM Y el Spirit Breaker de Anamis ¿Vale? Para llegar a acompañarlo Ahí juntos Es una línea muy potente Ahí me parece que para Venom Sí que tiene buenas energías Un frontliner Y un héroe que juega desde atrás Con los venenos Me parece bastante potente Y mira el Klings Mira el Klings El héroe de Tundra ¿Podrían soportear tal vez Con este héroe otra vez, eh? Sí, ya lo habíamos visto En la primera partida Si no me equivoco En Entity Que le gana el equipo de Liquid Claro En ese 2 a 0 Lo juegan, ¿no? Por parte de los support Support 4 incluso Puede ser una repetición De lo mismo Tal vez hay un entendimiento De que acá en Europa En base a scrims En base a prácticas Klings ha estado jugando Tal vez de support Y se va a empezar A adherir en esta meta O tal vez Tundra también Quiera apostar Por un Klings de core Que tampoco No sería nada loco Teniendo al menos la naturaleza Pero a Skeeter No sé Qué tanto le gusta jugar A este Klings No se le ha visto mucho Tampoco Mientras tanto OG Va a ir por la Queen of Pain Una elección más De confort En el juego Del Del Venomancer En combinación De habilidades Daño mágico Y con el Spirit Breaker También dando El alcance Con el Blink A intentar posicionarse A la presa De cacería Con el Charge Pero algo más Siendo que le falta Algo más Polaris No sé A que Spirit Breaker Tenga mayor protagonismo En este juego Normalmente La offlane Pues se ve a Darkseer Acompañándolo Bueno Va a ser un Disruptor No está mal Acá creo que Si hay como este Entendimiento con Spirit Breaker Porque Es Spirit Breaker Quien te va a dar la visión Y en el sentido De ir a cazar A alguno El Glimpse A larga distancia Pues pueda terminar Afectando Acá el equipo De Tundra Tienes control Con el tema De Reverse Polarity En contra De Reverse Polarity En cierto sentido Con el Static Storm No está mal No está mal Pero Ahora con qué Cierra OG Con cuál sería El carry Para Yuragi Necesitamos un Frontliner Muy potente No sé Un mono Un héroe que pueda Llegar a portar Una daga Como les ven Un héroe que En determinado punto De la partida Sea un iniciador Igual que el Vara Que vayan juntos Hacia adelante Que sea De línea de frente Para el Disruptor Porque si piquear Un héroe De rango Por ejemplo Como la Draw Ranger El draft de OG Va a quedar súper desbalanceado Con solamente Un iniciador adelante Que es el Vara Entonces necesitamos Otro Otro melee Otro que juega al frente Creo que el mono De Yuragi Podría ser una opción Interesante No sé si se estorbe Con el Vara Cuando pasa por encima Pero creo que el mono De Yuragi Podría ser una buena opción Es un héroe Muy activo Que juega al frente Que inicia Que propone jugadas Necesitamos eso En Yuragi Y Yuragi Es uno de los primeros Carries De los últimos años Que lo he estado Viendo muy activo En el tiempo En el que OG Ganó la Major De Estocolmo Con sed de soporte Yuragi era una máquina Siempre peleaba runas Siempre jugaba al frente Siempre participaba Desde muy temprano O sea Yuragi Si es uno de los primeros Carries Que empieza A tener ese estilo De participar 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 Y no ser Indiferente A lo que esté pasando En la partida Me sorprende Que la Medusa Esté completamente disponible ¿Cómo es que hasta el cuarto Pick Nadie había considerado La Medusa El equipo de Tundra La va a utilizar Me parece que va a ser Posición número uno Aunque los he visto También jugarla De posición número tres Vamos a ver Cómo acomodan Ahora mismo las líneas Vamos a la Medusa Esto No sé si te lo esperabas Polaris Una Medusa Que en este último parche También ha sido tocado Ha sido Por ahí nerfeado En cierto sentido El tema del escudo Van a anti-mage El equipo de Tundra Teniendo la cobertura Parece ser que sí Lo van a jugar de carry Porque Tundra Era uno de los Pocos equipos Que empezaba a jugar A la Medusa De offlane Es que lo jugó Me acuerdo con ese Philactory El cual fue brutal Da una Medusa En base a daño mágico Que destruyó A medio mundo ¿No? En esa mayor de Berlín Mientras tanto Van de DK Y van de Skybrad Mage Esto En cierto sentido Contra Queen of Pain ¿No? Porque DK Sirve bien contra Storm Y también Y también el Sky Pero Contra héroes de movilidad Sobre todo Y acá Queen of Pain Pues cumple esas reglas Phantom Lancer También baneado Por parte de Tundra Teniendo mucho cuidado Ante héroes Que tengan esta purga De mana Sobre Medusa Y que te queda Para OG Que carry puede hacerle frente Acá la Medusa Necesitamos un portador De defusa Ahora que está baneado El pele Y el anti-mage Me sigue pareciendo Buena idea El mono de Yurai Vamos a ver Que es lo que decide Ahí está El mono de Yurai En la zona Bastante cómodo Con él Y Me parece que en esa partida Si tiene que considerar La defusa Tío Inca Lo que si está difícil Llegar a predecir Es el Draft de Tundra Porque ni siquiera OG puede predecirlo Han baneado Un soporte Y un medio Como que no sabemos Muy bien El rol del Clings No sabemos Si lo van a jugar De soporte O de medio Para Nine Es como más difícil De leer el Draft de Tundra Pienso yo Mi rey Puede ser support Al final de cuentas Como Entity Lo jugó Y dejarle last pick Para Nine En contra de Queen of Pain Pero no me gusta La línea La línea Clings Medusa Me parece que no está Muy completa Los puedes avanzar mucho Porque son dos de rango Que juegan atrás Como que es muy fácil Avanzarlos con la carga Necesitamos Si la Medusa va a ser Carry Creo que necesito Un soporte de Mele Que juega un poquito Adelante de ella Vamos a ver ahora Cómo van a acomodar Todo Wow Laica Para el equipo de Tundra Vamos a ver Skeeter Medusa Posición número uno Laica en medio Va a ser Techis 5 Techis Medusa Wow Interesante línea La verdad Pocas veces veo Una línea así De dos héroes de rango Que juegan atrás Vamos a ver qué tal Pienso que es una línea Que se puede perder Por parte de Tundra Pero ya veremos Cómo la llegan a desarrollar La de Aramis DM Es brutal La línea de Venom Spirit Breaker Es hiper agresiva Para presionar a cualquier Carre Será que la Medusa Puede aguantar Esa presión Rey No sé Medio complicado Lo de Venomancer Está bastante complicado Creo yo Con el tema de Medusa Que puede aguantar Los primeros minutos Lo van a mandar a la jungla Es lo más probable Pero yo Acá me quedo sorprendido Con el equipo de Tundra Por una razón Porque vas por un Laican Que tranquilamente Lo pudo haber jugado 3-3 también Porque a 3-3 Le gusta jugar mucho Eres de microcontrol Y acá Cumple mucho esa función Pero Creo que la mejor respuesta Ante el tema de BCM Por la que hemos peinado Es este Laican Que tiene una buena cantidad De regeneración Por ahí el Yelmo Que quiera jugar En base a la Dominator También se lo otorga Empieza a simular Tal vez el trabajo De un DK Entonces no la pasa Tal vez Tan mal En el Promediar de 5 minutos Porque en primeros minutos Si Shadow Strike Y lo va a mantener a raya Laican Siento que es una partida Muy interesante Para ver también De Tundra Y como de OG OG Con un poco más de confort También hay que decirlo Que bueno que mencionas Que hace un trabajo Tipo DK Yo también estoy Completamente de acuerdo Y también es mi manera De pensar a Laican Porque él tiene regeneración Con su pasiva Es un héroe melee De fuerza Lo malo es que Él no tiene control Como el DK Creo que aquí El pick perfecto Era si era el DK Fue un muy buen Band de parte de OG Creo que es un buen héroe Para enfrentarse A la Queen Open Con un par de Brazers Y después se convierte En el iniciador En este caso El Laican medio Es un pick muy clásico Del Dota Del Dota 1 Del Dota de Hace algunos años Que se jugaba mucho Laican medio Me encanta que Nadie lo traiga otra vez Así como un poquito La nostalgia Vamos a ver Como puede llegar A controlar la partida Con ese Laican Ya no tiene El acceso a los Necronomicones Obviamente Tienen que hacer Itemizaciones muy distintas Ahora en el 7.33 Gente Nine El mid lane De Tundra El alemán Viene a traer Un pick bastante clásico Por eso Me hice muy fan De Tundra En el 2020 Por los picks de medio De Nine El jugaba Winter medio Winter wyvern El jugaba Air The Spirit medio Jugaba medios muy picantes Que le añadían Mucho sabor a la partida En lugar de ir por el clásico Storm, Ember Que juegan otros Nine es un mid lane Derruptivo El último campeón internacional Y ahora va a jugar Con el Super Laican Mid lane Haciendo más o menos Como tú lo mencionaste La chamba de un DK De ser el front liner Y de regenerarse mucho Con su propia pasiva Que es el impulso Feral En los primeros niveles Gana 1, 3, 5 y 7 Regeneraciones Es bastante Es bastante No gana armadura Como el DK Pero si gana daño adicional Puede ser mucha presión Por parte de Nine ¿Cuál draft te gusta más De los dos ¿Por cuál te decantas En esta primera partida De la serie? Me arriesgo A decir lo de Tundra Me gusta ver mucho El juego de un Magnus Entre un equipo Por el posicionamiento De Reverse Polarity Incluso con el juego De Skewer O incluso si quieres Juearlo con un Arpón No estaría nada mal Es un héroe Que te quita O te deja mal posicionado Mal parado siempre Por parte de OG Hay que recordar Que hay un cambio Hay un standing Por cierto Antes que me olvide No está jugando En esta ocasión Taiga Y por ello Que Aramis Ingresa al equipo de OG Si Buena Buena anotación Si es cierto Que el hecho De que tenga un standing Baja un poco La confianza en el equipo Me gusta La combinación Del equipo De De Tundra Están haciendo una variante Al A la estrategia Que desarrollaron Los gladiadores En la última Major Con héroes universales Con Empower Porque los héroes universales Tienen mucho daño base Y el Empower Da daño porcentual Basado en daño base En este caso Tenemos a Laika en medio Que ya no es de fuerza Ya es universal Entonces se va a beneficiar Demasiado del Empower En determinado punto De la partida El Raycliqueo pesado De estos héroes Porque 3-3 Va a jugar con Raycliqueo Estoy seguro Que va a jugar Con una Echo Tal vez O sea aprovechar El Empower En daño Y también la Medusa Lo aprovecha bien Porque él hace daño Y también tiene un daño Base muy elevado Por su propia ganancia De agilidad Creo que ahí En las matemáticas De la sinergia Entre los tres cores El equipo de Tundra Tiene mucho Mucho daño Hay que tener mucho cuidado Con eso Pero es cierto ¿Qué cualidad ¿Qué cualidades tiene OG? La línea de off Creo que la línea de off Es una línea muy potente El Venomancer Hemos visto partidas De Whisper Por ejemplo Con Venomancer Como destruye Casi cualquier carry Creo que esta Podría ser Una buena partida Para Venoman Y cuidado Si OG puede sacarle provecho A eso Podría controlar un poco El juego Teo Inca Te dejo ese intercambio Castiámelo mi rey Así es rápidamente Ya empiezan Los soqueteos En la parte superior De Río Es Xoxa Quien se encuentra Con medio mundo El equipo de OG Solamente dejaba El Car Bomb Y Se retrocedía Contra un Thunder Strike Que ponía el Disruptor No hay primera sangre Solamente lastimados Y Terminan de Tomar sus líneas Runas ¿Cuántas son? Son dos para cada equipo Y ahora Lo del Ikan Es algo que me he percatado También No desea pelear En esta toma de runas Sino es que Retrocede Hasta la tercera torre Para generar el Body Block Y acá Empieza a molestar Con sus lobitos ¿No? Un punto que Puede tener el microcontrol Para los D-Knights Pero tampoco Debe estar Tan libre De regalarle En estos últimos golpes O mínima experiencia Que pueda llegarle Al Ikan Primer punto Al final de cuentas Va por el Scream of Pain Sabe que tiene que jugar También en contra de Estas unidades de Nine Por ahí es que Va por una habilidad más En AOE Mientras que Coméntame Polaris La línea inferior ¿Cómo puede estar Destinada una línea Que decíamos Tal vez pueda ser Tanto frágil Para Skeeter? Sí Me parece un poco frágil Es como que Creo que puede ser fácil Avanzar a la Medusa Generalmente una Medusa Suele ser jugada Con un Undain Con un Undain Adelante Con un Tuzcar Adelante Con un Estos héroes Una Downbreaker 5 Este tipo de héroes Que es difícil Avanzarlos Tal vez cuando el equipo De OG pueda ganar Un poco más de niveles Puedan llegar a jugar Super agresivo Tanto contra Skeeter Está persiguiéndolo Entre los árboles Creo que puede matar Al ucraniano Yuragi Lo van a mandar De vuelta Para Ucrania Su último ataque Trata de preparar La kill Había esquivado El ataque Con el midship Pero 3-3 Tiene el shock Para asegurar La primera sangre Ahí está el offlaner De Tundra El campeón internacional Asegurando al carry De OG Como la viste Esa persecución Tio Inca Increíble Al parecer Si vi las habilidades Del Magnus Y terminan gastando Este skivar Cuidado Acá Buenos strike Lo regresaba Con el Glim Chu Muy buena jugada También para tomar Al menos una recuperación Para su Monkey King Que toma la asistencia Y Chu Es el autor De la baja Entonces Esto va a ser Una constante ¿No? Magnus Al frente de Monkey King Cuando lo vea muy de cerca O le esté cambiando golpes Va a llegar el shockwave Y el skivar Para jalarlo Hacia la torre Y es ahí Al punto Lo dejas mal posicionado Mal parado Y Chu No puede hacer nada más Que por ahí Lanzar algún Glim Para regresar ¿No? Al Que se yo A regresar al Magnus O al Al propio Klim Que ya regresa a su línea Y ojo El nuevo skivar Es ahora ofensivo Para meterse en contra de Chu No tiene mana Y también está en cooldown Su shockwave Así que será para después Chu Que tiene un bálsamo Utilizándola de escondidas Y por el momento Se calma y no las cosas En la parte superior Quiero ver la interacción De Laikan Que no la ha visto Laikan Laikan con Empower Porque su propia pasiva También le da daño Porcentual extra Entonces es como que Tener Empower Más la pasiva maxiada Creo que en determinado punto Nadie puede destruir El HP De cualquiera Que se le ponga enfrente Vamos a ver Cómo la juega También cómo puede controlar La partida De Laikan En el meta actual Hace mucho Que no lo vemos Y esto me parece Súper interesante Gente atentos Con lápiz y libreta Para aprender de los mejores En esta súper Súper serie Ahí está precisamente DM y Aramis Manteniendo a Raja A Skeeter Y a Snake Quien realmente Tiene poco maná Esto significa Que Skeeter No puede avanzar mucho Está a unos cuantos golpes De poder morir Está súper súper presionada La medusa de Tundra Entonces por ahora No puede jugar agresivo No puede concretar Alguna Kiel La partida está retranca Y en la parte de medio Bueno No creo que Nine Sea muy bueno Bueno Cómo ves los gankeos Por ejemplo de Nine En una fase post línea Crees que realmente Pueda proponer buenas jugadas Con el Ultimate Siento que es un poco difícil O sea Aguardar alguna runa Que le ayude O incluso con la Dominator O sea Es lo mismo que un Lycan En la Offlane Cuando llega la Dominator Tomas el Ultimate Y automáticamente Vas a por la presa Que es el carry De turno Lo mismo sería con Nine Que hasta ahora Sostiene una línea Pareja Regular Contra de BCM Por ahí el dominio De los lobitos Acercándolo Con los Disnites Tratando de sacar Alguna que trabaja O incluso haciendo retroceder A BCM Cuando estos lobos Le pegan Vamos a ver Si funciona Al final de cuentas Porque puede ser Que estén jugando Como que un fake Medio Al final Nine Y quien sea El Real Midlaner Sea el Magnus En la parte top Mientras que están En la parte inferior Snake King A puertas de morir Y termina siendo A mano de DM Ya era un intento El último suspiro Pelearle cara a cara Mientras que están Skitter No podía hacer más Tenía Mystic Snake Pero iba a ser Ya por gusto Minuto 5 de juego OG se pone en rayita Con un segundo kill Cuidado que de nuevo Aramis intenta El charge Conecta El bash Que no sale Ahí está Por fin logra pegar Pero se queda sin mana Cuidado con Skitter Y mientras que el Klinks En otra línea Termina de caer En la parte superior A manos de Yuragi Otra vez la ofensiva Del equipo de OG En la parte de Bot Solamente deja el veneno Sobre TX Y ahí Al menos detiene Las acciones Y lo de la parte superior Lo decíamos Klinks Era el asesinado Y está bastante mal La línea de Bot Necesitamos un poco de ayuda Ahí está el TP Precisamente de Saxa El Macedonio Que viene para rotar Ahí está la bomba De Alkitran 3 para 2 Si puede llegar a ser fácil Concretar la kill DM Le va a explotar la bomba Fue suficiente Snake Concreta la kill Buena rotación Por parte de Saxa Que viene a apoyar La línea más complicada Que tenía el equipo de Tundra Esto le da un poco De respiro para Skitter Y la posibilidad A Snake De ganar El segundo loto De la fuente En la parte de medio Tenemos la runa del escudo Que termina saliendo En la parte de top Chuvash la está controlando Para su compañero Nine se prendió Con el ultimate Para intentar controlar La runa Le va a terminar denegando Se la deniega Con el lobito Se queda con las ganas BZM Para poder rellelar Esa botella Primera runa de poder Completamente anulada Teo Inca Así es una runa de escudo Incluso que estaba esperando Para la Queen of Pain Y una Queen of Pain Que estaba demasiado atrás Por el tema de que Pues Estaba llegando Nine con el ultimate Un error En colocar a dos Centres en el mismo lugar Chu y BZM No sé Si esto Le decía No sé Es un error De comunicación No sé Qué va a pasar Con los muchachos Pero Bueno Gastan una doble utilidad En esta parte inferior Mientras que en la parte De bot La llegada de Staxel Está dando mejores aires Al equipo de Tundra ¿No? Ante una línea Que parecía débil Luego ganar la baja Skitter Y ojo con el Clings que se da La parte de top A ganar la runa De experiencia Y acá Chu lo va a encontrar Lo va a intentar Pelear el Tarpomb Incluso Y acá A Pelearle Más de cara Otra vez También viene La unidad Por parte de Staxa La menina Que lanza Stakey Pero también Llegaba Quien Yuragi Con el Bones Strike Termina de Asesinarlo A Staxa Intercambio De supports Pero Que al final De cuentas Se hace Una buena Ahí Staxa ¿No? Se lo termina Casi soleando Si no es que También por el apoyo Del propio X Dominator Ya Polaris Para manos de Nine Se ve un poco Roto el Clings Si estás viendo Sus valores De daño De aguante Como que tiene Buenos valores Claro Es que tiene que Aprovecharlo Los equipos Más grandes Del mundo Héroes que estaban Súper Súper muertos En el Pache pasado Obviamente Los valores De sus habilidades Van a ser potenciados Y en este nuevo Pache Hay que aprovecharlo Y uno de esos Es el Clings Así que ya estamos Viendo ya Un segundo Clings Soporte Y me gusta Me gusta Como tiene que llegar A venir Yuragi Porque si no viene Yuragi Y no muere No muere Saxa Son demasiado elevados Esos valores De intercambio O sea los valores Que tienen al intercambiar Golpes Hace mucho daño Aguanta mucho Se puede comer Un soldado Para recuperar vida Es que es mucho Es mucho lo que tiene De herramientas El Clings Y por ahora Nine Se hace cargo De la torre En la parte De mid Esto es normal Esto es muy obvio Que llegue a pasar Un like Presionando Utilizando al máximo Todas sus habilidades Ya tiene Una torre En su haber Y el equipo De OG Empieza a perder Terreno en el mapa Teo Inca Cuéntame Que está pasando Arriba Con Yuragi Puede Wukong's Command Pero el River Polarity Y el Skewer Logra desacarlo Llega el Charge También por parte De Arabi Para tomar la vida En contra de Clings Mientras tanto Yuragi Intenta aguantar El Shockwave Y aún sobrevive Por el Jingu Master Y Yuragi Va a voltear la situación No lo creo Y el TP De 3-3 Porque sabe que esto Ya no estaba haciendo Nada bueno Y a la base Un River Polarity Final Que no tiene Buen fin Y un Tekkis También que se retira De esta parte No sin antes Robarle la Flor de Loto Que está en la parte Superior izquierda Muy buena respuesta Yuragi Se plantó a pelear Sin ninguna desesperación Y ojo que ya De la pelea que tuvo En top A la parte inferior A buscar la Skitter Si estaba por ahí En la Esquerita Aprovechando Lo fuerte que es el Mono Contra la Medusa Obviamente el Mono Castiga a los héroes lentos Que no tienen movilidad BZ también me va a encontrar Una kill en la parte de top El TP Para llegar a ganar distancia Adiós No puede llegar a concretarla Hacer mucho daño Pero tiene cero control Realmente Laikan Parece que va a poder llegar A presionar dos torres Yuragi otra vez arriba Notela Creo que si defiende Esta torre Yuragi Está haciendo todo El ucraniano Se está poniendo El equipo al hombro Y el premio de Yuragi Por todos estos movimientos Que está haciendo Es precisamente Estar en primer lugar De la tabla En cuanto a valor neto Parece que a pesar De que está aquí presente Y que Nine No tenga ultimate No creo que lo puedan Llegar a matar Lo va a intentar regresar A ver el daño Es que realmente Las unidades de Nine Se lo definen Ahí está el salto De BZM Llega la carga también Lo van a marcar Cinco elementos Yuragi se juntaron Con un equipo Para matar al campeón Internacional Yuragi está Dominando Cuatro kills consecutivas Para el ucraniano Teo Inca Uy Ojo Yuragi Mira Mata Y se va a la parte inferior El TP Al final de cuentas Va a buscar Alguna trabaja Otra kill Y es que Claro Ya tienen visión Mira el ward Que colocan En la parte de bot O sea Tanto para el equipo De OG Como de Tundra O sea Esta obra es el nuevo Esta obra es el punto Nuevo del ward Que si o si Se tiene que colocar Para intentar avisar Entre los TPs De los portales El ward Del equipo de Tundra Lo tienen justo arriba En el portal Pero mira el otro ward Del equipo de Tundra Lo tiene abajito Lo tiene justo ahí Al costado Del outpost Que da visión De los campos neutrales Donde puede estar Farmeando la Medusa Ojo con Yuragi También que Ha llegado al punto De Diffuse al Blade Y con ello Es la respuesta Ante Medusa ¿No? La había baneado Anti-Mage La había baneado Phantom Lancer Y queda todavía Este juego De Monkey King Y Skeeter Que todavía tiene Un proceso Relativamente largo Para llegar hasta Su Mantis Time Viste como arriba Aguantó Yuragi En el ganqueo Ya estaba a punto De morir Pero recuperó Mucha vida Con la Jingle Master Recordemos que En los últimos Pats Ha sido Buffeada Esa pasiva Gente Se aumentaron Los valores Ojalá puedas Ponerlos en pantalla De 70% A 80% De robo de vida Es un 10% Más del daño Esto le permitió A Yuragi Aguantar Hasta el final También Tiene daño Tiene daño adicional Aumentado Entonces todo Todo está Muy potenciado En esta pasiva Del mono Y se nota Mucho Yuragi La está aprovechando Muy bien Ahí está el clean Para sacar de posición A Snake En el soporte De Tundra A punto de caer Listo Reventado Yuragi Con la racha De Mega Kill Yuragi Ha estado En 7 De 9 Kills En esta partida Así es Yuragi Está tomando Ahorita El bastón El bastión Por parte Del equipo De OG Siento el King Comanda Los ataques Y mira Normalmente Un carry A este punto Lo ves farmeando Pero Yuragi Entiende bien El juego Que contra el tema De Medusa No puede darle Alguna oportunidad No puede jugar Le da la comodidad Al confort De que esté Farmeando Por ahí Libre Mientras que Laikan También Tiene a esos héroes Que tienen que Farmear Si o si Laikan Ahorita Tiene que llegar A su tiempo De Helm Of the Overlord Mientras que Con sus unidades Intenta presionar El torre En la parte De top Lo logra hacer Mientras que El Magnus De 3-3 Va a jugar Con esta Echo Saber Cuidado con la Medusa Lo volaron A la pobre Medusa Buena play De Yuragi Lo reventó Con la defusa Le metió el ultimate Recordemos que Los monitos del ulti También queman maná Entonces fue muy rápida La kill Encima De Skipper Muy buena Aprovechando la visión Que tú habías mencionado Que tenían En la parte De Bot Lo está aprovechando Es de día Es momento De hacer jugadas Yuragi tiene un juego Hiperactivo Como tú lo estás mencionando Así es como Campeonó la Medusa De Estocolmo Con este estilo de juego Súper, súper activo Con un montón De carries Que más que estar atrás AFK Están adelante Del equipo Ayudándolos A generar su propio espacio Yuragi Lo que está haciendo Es la nueva manera De jugar a carry En esta última era Ahí está otra kill más Para Yuragi Es un maníaco Intercambió la vida Con su soporte Soporte Por soporte Esta rotación De Yuragi a medio Déjame ver En qué más Se puede desencadenar No creo que puedan Tumbar esa torre Sinceramente Creo que es Completamente defendible Por Tundra A pesar de los Wars de DM No, no creo que tengan El daño Mira cómo jala Lagros Necky Vamos a ver Dónde está jugando Yuragi En contra de Asquiter otra vez El costorazo En toda la cara Lo revienta Listo Monster kill Para Yuragi Es un monstruo En esta partida El ucraniano Mi rey Increíble Tepea Después de haber peleado En la parte de en medio Contra el Klings Y sabe dónde está parado Más o menos Esta medusa Creo que iba a buscar En verdad A Nine Iba a buscar a Laikkan Pero se encuentra Con un premio ahí De consuelo Que era El carry Que no está haciendo nada Al menos En contra de esta Diffusal late Tampoco tiene todavía El punto en el Stone Gaze Como para intentar Escapar Y el equipo De Tundra Creo que está Esperando tiempos Está como que Muy confiado A tener un juego Para el minuto 30 Minuto 25 En la parte inferior Van a encontrar a Saxa El Charge Que llega en contra Del Klings Y el de la detección También Que sumará Y otra baja más Para el carry De Yuragi Ahí está Never strike Viene los golpes Intenta jugar Con el third bomb Rápidamente El static storm Y asegura esto Chu Porque el 3-3 Venía con la intención De ir a con el reverse polarity Ahora sí lo regresan Y desde arriba Pegándole Yuragi Nada más Skiver forzado Y hacia la torre Mientras tanto Diem muy de cerca También secundando Tal vez a lo que quiera hacer Yuragi No está No está logrando El equipo De OG Subjetivo Y otra vez El charge Viene Viene a buscar A presionar Lo detienen Con el short wave El glimps No El skiver Demasiado rápido Tal vez a reverse polarity Está que lo juega Así está que hace la animación Pero es por gusto Igual no es necesario Utilizarlo Ya estaba muerto El magnus Y aramis Mastro más Que toma Un poquito más De oro Para su bolsillo Y su segunda baja Ya en este juego Y sigue jugando Y sigue jugando Su propio estilo OG Está jugando Al contacto Constante Contra Tundra Sí Qué partidazas Está haciendo Yuragi Esto es una manera Muy eficiente De aprovechar Los portales Así se juega En el nuevo patch Gente Por eso me ha encantado Este patch Por eso lo menciono Que es el mejor En los últimos años Es un patch Súper activo Rápido De partidas rápidas Ojo con el glimps Encima The Nine Está encerrado Entre los campos Llega la carga De aramis Ya le cargó el ulti ¿Cuánto cooldown Tiene el ultime De vara Le bajaron el cooldown Seguramente En el último patch Yuragi Con la racha De godlife Va a terminar Están encontrando a Saksha Seguimos jugando Va a tirar el ultimate Oh cuidado Que lo sacan de posición Con el reverse polarity Sigue de pie No te la creo Yuragi a punto De morir Y con la armadura Pudo aguantar Está muerto Hasta aquí Llegó la racha Del ucraniano Pero Skitter Quedó muy lastimado Le ha costado Toda la vida Llegar a matar A Yuragi Y esto BSTM Lo aprovecha muy bien Limpiando lo que quedaba Limpiando los restos De Tundra Solamente falta 3-3 Para poder cantar El team Que va a poder hacer El equipo de OG Ahí está la Sony En toda la cara Listo Triple kill Para el búlgaro BZM Desde la tierra De Mind Control El compatriota De Mind Control La joven promesa Que quiere lograr Lo mismo que él Termina concretando Ese triple kill Que partidaza De OG De Tio Inca Si está jugando Lo brutal Y creo que esto funciona Un poco Tal vez para los equipos Que nos han estado Demostrando Picks No tan Acostumbrados A verlo Lo de Spirit Breaker Lo decíamos La apertura Era bastante curiosa Era fuera De lo típico En este parche En esta meta Y está funcionando De una manera Increíble Que mantienen en presión Yuragi también Teniendo el mismo El mismo juego Al menos el mental De tener que golpear Y golpear Al equipo de Tondra Ya el Monkey King Llega al Echo Saber Y ahora se la ve Cabe Mientras tanto Medusa Recién pues Alcanzando Tal vez la manta Para el minuto 18 19 tal vez Puede ser Puede ser que veamos esto Pero En el valor neto Pues está Siendo superado Está siendo ahorita El sexto puesto Del valor neto Entre los jugadores Laikan también Siento que se ha dormido De cierta manera Cuidado que en la parte Bot lo van a encontrar A Saxa Pero no hay nadie cerca Va a tener que esperar Todavía Hay detección Si hay Nerve Strike también Va a intentar forzar Alguna habilidad Tal vez por parte De 3-3 El valor de Strike No Diffuse Blade Y van a llevarse a Saxa Va a intentar cambiar Del menos de objetivos Intercambiar supports Magnus escapa Por la parte derecha El TP está en cooldown Y todavía tiene que Farmear la Blind Dagger Mientras que regresa A la línea de medio BCM BCM caído por Witchblade Y ahora directamente Por las Shivas Y el que está haciendo Un daño silencioso Polaris Es Nine Que si bien le hemos dicho No se ha sentido Tanto en el juego Pero ha logrado Presionar toda la torre superior Ya la primera y segunda Torre ha caído Del equipo de OG Sí, bastante Bastante bueno el trabajo De Nine Sacándole máximo jugo A su super pick Quería llegar a mencionar A la gente El ultimate de Aramis Que es el Spirit Break Que si se ha bajado En cooldown En el último pache 20 segundos Le han bajado A nivel máximo Puede tirar el ulti Cada 30 segundos Todos estos valores Es lo que hace Que OG lo quiera probar En la partida Realmente los héroes Que estaban muertos En pache pasado Van a relucir Vamos a verlos Bastante, bastante A menudo Impresionante la verdad Ahora mismo A nivel 1 Cada 70 segundos Puede hacer una jugada Aramis Muy completa En cuanto al combo La carga Tal vez un ataque Que le salga pasiva Al ultimate Y es que realmente Se puede traducir Cada carga En una kill Entonces impresionante El movimiento de Aramis Tenemos buena movilidad Recordemos que es un héroe Con buena visión nocturna El Spirit Break Gracias al talento De nivel 10 Precisamente Creo que debería utilizarlo Es un talento De 500 de visión nocturna Para poder ser la punta De la posición Y bueno Generar jugadas Se volvería como un tipo Slark en el equipo Si llega a utilizar ese talento Aramis tiene todo el control Del juego Para proponerle jugadas A su compañero Yuragi Y a su compañero BZM Vamos a ver Que es lo que procede Realmente es una partida Muy bien jugada Por parte de Oye Que es lo que está apuntando Tundra Como tú lo mencionas A un juego Super super tardío No sé No creo que vayan A poder disputar El primer Roshan Van a terminar matando A Sneaken A ver Ahí está la carga Precisamente de Aramis Para asegurarlo Reventó Explotó En las manos De ese vara Y sigue más Te la dejo Tío Inca Porque podría seguir Este enfrentamiento Ojo BZM está por las espaldas Logra verlo La detección en contra de Saxa Hay Glimpse Está esperando Chuu Kinetic Field Glimpse lo sacan de posición Rápidamente también El charge Pegan Reverse Polaris Todavía se lo guarda Esa textura Y frenan Por un momento Al menos al Magnus El cual sigue siendo bacheado Una y otra vez Intenta salir Como sea Pero el daño Ya ha sido ocasionado Sobre 3-3 El doble kill Para manos de BZM Aramis todavía aguanta No Lo explota Nine Al final Por su criatura ancestral Están buscando Como sea Skitter Yuragi Media vuelta No Todavía no quiere pelearle En este campo No es su zona de confort Y otra pelea Tomada Por parte del equipo De OG No están dejándolo Jugar a 3-3 Con su Magnus No están dejándolo Hacer nada Ese Reverse Polarity Que Se esperaba No tengan mayor eficiencia Pero no están Dando O sea A ver Si me gusta mucho El draft de Tundra Pero OG está ejecutando Demasiado bien O sea Están un paso delante De ellos No lo han dejado Tener un buen Reverse Polarity Como mencionas Ahí tenemos Precisamente Los 5 mil De valor neto A favor de OG Como te mencionaba No creo que Tundra Pueda disputar El primer Rochon Creo que la tiene Es que Dudo un poco Dudo un poco Porque tal vez Con la daga de 3-3 Puedan armar una jugada Pero es que No El último De Yuragi Va a defender muy bien El objetivo Debería el equipo de OG Ganar este primer Rochon Y como tú mencionas Que Tundra Trate de apuntar A un late game Sería tratar de recuperar La partida En el segundo Tercer Rochon Tal vez Porque por ahora Tomar Team 5 Y se ve casi imposible Para los campeones Internacionales Cuidado Van a ser el tormentor Saxa va a terminar Recibiendo Precisamente el Char Que le da la habilidad De la aluvión Llameante Que era La habilidad Que tenía Antes Que canaliza Una Ráfaga de flechas Hacia adelante Ahora sí que puede Meter mucho Mucho daño Saxa Vamos a ver Si le va a sacar Provecho a este Super pick De Clings Por su parte El equipo de OG Apuntar el primer Rochon O sea Ser el primer Rochon Es el siguiente objetivo De esta organización Bicampeona Internacional ¿No? Tío Inca Así es Y es que ahorita Tienen que buscar Rochon que está En la parte inferior Cuidado Lo van a detectar A Yurail Que está muy de cerca Por la mina A manos de Tekis Mystic Snake Mystic Chief Al final para evadirlo Viene la respuesta Con el Charge Por parte de Aramis Y aquí van a buscar Es el Snake Pero lo frenan Lo frena Nada más Con el Shockwave Y al final Van a detenerse Solamente a presionar Esta Sí Van a presionar Solamente esta Primera torre De la parte superior Por hacerlo Bicampeona Mientras tanto Magnus Estaba buscando La visión De alguno Estaba buscando Creo que la visión Del El De ruta Estaba buscando La visión Del Magnus Para intentar regresarlo Por eso es que forzaba También el Skiver De manera tan rápida No jalan a ni uno Y 3-3 va a jugar Con el Arpón Como mencionaba Tiene un mecanismo De lanzar el Arpón Y el Skiver Es un juego Es muy similar Tal vez a lo que se vio Antes con su Con su Shard Y acá van a encontrar A quien Van a encontrar La Bicam Era buena la jugada Era bueno el intento Pero no Faltó un poquito Más de daño Mientras tanto Se mete de cara Es bien Para encontrar a quien Para encontrar a Tekis Mientras que el Nerve Strike Controla a Laikan El Kinetic Field Lo meten a la jaula Lobo Y está en graves Problemas Intenta correr Pero es por gusto Diem consigue El doble kill Mientras tanto Logra escapar Alguno por ahí Pero que pelea La que acaba de dar Era en contra De Bicam Se comprometieron Más partes Del equipo De Tundra Y es que Fue bueno el intento De Magnus Incluso hasta Metal Skiver Solamente para causar Ese daño Pero no fue Todo lo que necesitaba El equipo de Tundra No BCTM tiene la Shiva Ya la tenía la Shiva Cuando lo iniciaron Esto significa Tiene muchísima armadura Y ralentización De velocidad De ataque Lo cual le permite Una jugada muy cerrada Casi la partida Termina para Tundra Con esta jugada Porque pierden a su medio Pierden a su soporte Gastaron Rivers Polarity No matan a nadie Es que realmente Se viene abajo El equipo de Tundra Ya estaba muy atrás Pero con esta Con esta última jugada Ya es completamente Imposible Como te mencionaba Disputar ese primer Rocham Del juego BCTM está armadísimo También tiene el ítem Neutral El equipo del especialista Que le da 5 De todos los atributos Esto en vida Son 100 de vida Ese también Ese ítem neutral También haciéndolo 100 de vida Más tanque Le permitió aguantar Fue una jugada Súper, súper cerrada Por ahora El equipo de OG Está dentro del pit De Roshan Y bueno Tundra realmente No puede hacer nada Mira Ya vieron a Sax A Teoinka Lo van a matar Creo Si, es que Logran poner a radar Y saben de que Estaba muy de cerca Entonces Ya Clings Se pasó ahí Un poquito de confiado Y ahora van a dejar A Roshan Totalmente libre Para el equipo de OG Esto ya se lo sabe Tundra lo sabe Pero no tiene como pelear No hay Rivers Polarity Todavía está en 4 segundos Y si tu Clings Que es tu pieza de scouting Pues No No estás tan fiado Mientras tanto Roshan que cae Es Roshan Para manos del Monkey King Del equipo de OG Que de nuevo ¿Cuántas veces has utilizado Este portal Yuragi? Y teniendo tanta efectividad ¿No? Que acá puede encontrar Tal vez a Laikan de Nine Si, lo han visto A Laikan de Nine Va a bajar A intentar pelearle Viene el cambio de forma Y está esperando Que el Breaker Pues sume la peleada Pero le termina de cancelar En medio del mapa Nine Está a puertas de morir El Shawl Strike El TP El Sonic Wave Va ciegas y Bichem Lo encuentra Así es Se fue de cacería La caperucita No era el final de cuentas La cuña más pain Si no Final era el cazador Que venía por la cabeza De este lobo Mientras tanto En la parte de medio Lo decíamos Spirit Breaker Había sido frenado En su charge Y consigue la kill Pero es un intercambio De support por medio Lo cual OG Lo valora mucho más Referencia Vamos a ver Cómo lo aprovecha Y está precisamente Encima de Snake Está completamente desarmado Yuragi le va a meter El bastonazo Hace mucho daño Pero no quiere utilizar La BKB para concretar La kill Quiere concretarla Sin BKB Lo cual va a ser Completamente imposible Por ahora Ojo Lo va a sacar De posición 3-3 Acaba de hacer Una jugada impresionante Eso puede ser Condición de voltes Forzar a Yuragi El high ground Va a perder la primera vida Hay reverse polarity Todavía Cuidado Con el equipo de OG Está en peligro De tirar el juego Yuragi alcanza a saltar Sin ningún problema Retrocede Se vuelve a meter El high ground Está completamente loco Skipper va a aprovechar El ultime Para resetear esto Lo convierte en piedra Todavía hay reverse polarity Le recuerdo Todavía hay la posibilidad De entrar Yuragi prende la BKB Se mete BZM Con todo Mira el daño BZM Con la racha de Goldlight Pudieron bajar a Skipper No aguantó lo suficiente Entre los monos Cuidado 3-3 Demasiado tarde Solamente se conforma En jalar al soporte Me parece que lo van a poder Llegar a matar Reverse polarity en la cara Termina deshabilitando ADM Pero BZM Con la Sony Wave Asegura el trabajo Asegura la kill Se va a retirar con el Fipe Y no pueden llegar A controlarla Para cancelarlo El equipo De OG Concreta kills Importantes Pero no transfiere El primer Roshan En objetivos de estructura Pero Ya se va El Monkey King Al final Difícil de hacer el catch Pero que complicado Medusa que incluso Había terminado su mariposa Pero no es suficiente Entre todo el daño Que mete OG Muy buena también Por la parte del Breaker Que con ese Nerf Strike Lo mete a la pelea Porque intentaba irse Intentaba salir Como se del Wukong's Commands Regresa de nuevo Yuragi No Solamente para cortar la línea Y ahora Yuragi Yendo por una Desolator Olvídate Ese bastón Ese Boneless Strike Va a poder borrarse Tranquilamente Aquí en Altex Siento yo La partida Una partida de Dota La podemos llegar a dividir En los ciclos del Roshan Y podemos hacer la pregunta ¿Qué consiguió OG Con el primer Roshan? Nada Kielsen Skitter Y demás Pero realmente Las estructuras Siguen intactas Los CIR 2 Ahora La TINFA Es un poco más fácil Para Tundra Porque no hay eje El Imortal Y probablemente Puedan llegar a disputar Por aquí Alguna jugada Tendría el equipo de OG Que haber conseguido más Pienso yo O sea En mi opinión La partida se ha prolongado Por la buena jugada De 3-3 Al sacar de posición A Yuragi Se ha prolongado Se ha prolongado Hasta el segundo ciclo Que es el segundo Roshan O tercer ciclo Y esto es bueno Para Medusa Esto es muy bueno Para Medusa Porque conforme avance La partida Es mucho mejor Para ella Va a estar bien paradita En el high ground Si ves El valor neto Para OG No ha incrementado mucho Porque no han roto Estructuras Entonces Se ha mantenido igual Es como que la partida Se quedó congelada También Nine está avanzando En ítems Entonces creo Que la defensa De high ground De Tundra Es muy potente Y si OG No le saca El máximo provecho A cada Roshan Podrían empezar A perder poco a poco El control de la partida Hay que tener cuidado Ya llegó la coraza De Nine Tio Inca Ojo Y en la parte inferior Viene el chart Logran cancelar Le TP Aparecer a Saxa Se va a quedar A intento de llevarse Esa torre Saxa Intenta aguantar El otro bash más Que sale por parte De Aramis Hay Crimson Gar encima Y es por gusto Diem Consigue el killing spree Y van a buscar otro más Mientras tanto adelante Si van a encontrar a Skeeter Ojo Therial Blade Intenta ganar más tiempo No puede hacer nada De Skeeter El static storm También Va a llegar Yuragi El Wukong's Commands Y por más que sigas pegando No tienes el daño Todavía suficiente Para derribarlo A la Queen of Spain Y con ello Un Beyond Godlike Para la Queen of Spain De BCM Que vemos en esta elección De picks Bastante Bueno De compras Bastante raras Va por una Therial Blade Y que bien Que incumple su labor Acá En no dejarle pegar Amplificando el daño También Explotándole un poquito De vida En contra de la medusa Y van a continuar ¿Eh? BCM ¿Quiere continuar por acá? No hay Como cancelar El TP El charge que llegaba Pero demasiado Demasiado Tarde Y el equipo Como lo menciona Polaris De OG Tiene que conseguir Objetivo Si no el juego Se le va a ir De las manos Una medusa Que si bien hasta ahora La han logrado matar Fácilmente Pero no es para confiarse ¿No? Porque acá le das 10 minutitos de vida Más a la medusa Y tranquilamente Te puede salir Con algún item Que te complique La situación Si lo malo Para Tundra Es que si es cierto Que ha muerto O sea ha muerto Muchas veces Skeeter O sea no No tumban Estructuras OG Pero matan a Skeeter Ya en varias ocasiones Ahora haber salido a base Tuvo la oportunidad También de tirar un ultimate Para recetear un poco Decidió guardárselo Cuando le llegó el silencio Ya no pudo tirarlo Está muy comprometido Skeeter Ahora mismo Vuelven a intentar Hacer una jugada adelante Quieren llegar a utilizar Ese rivales polares De esa daga de 3-3 Trata de sorprender Tal vez con Concretar un pick-off Pero el equipo de OG Se echa para atrás Muy bien La predicción Del movimiento de Tundra Así que no van a encontrar Por ahora nadie Están protegidos Por las torres ¿No? Detrás de las torres El equipo de OG Está cómodo ¡No! 3-3 lo saca De esa zona cálida DM Está fuera de posición Buena jugada de 3-3 Quiere llegar a salvar La partida Por el equipo de Tundra ¿Cuánto va a tratar de morir? Ahí está Nine Que concreta la kill Pero 3-3 ya quedó comprometido Y está muerto Con la zona Buen de BZM Cuidado Con la persecución Que puede hacer OG Llega la manta De Skeeter Demasiado tarde Está en medio Del último De Yuragi No va a poder hacer nada Termina explotando La medusa La gorgona De Skeeter Le stun Para cancelar el TP Llega de Yuragi Y va a morir Con la ethereal blade Encima Gente Cuidado con ese teches Ahí está Por fin las explosiones Son 4 Baja para Tundra Terrible Los campeones internacionales Salen un poco de base Y les va terrible Tío Inca Así es Otra vez ¿No? Pasa lo mismo En el equipo De Tundra Creo yo que gasta Demasiado rápido Tal vez Este juego Del No sé si decirlo Del Stone Gaze Y luego Cuando ya no tiene Cómo salir Pues se nos va Se nos va al suelo El equipo De Tundra No tiene mayor potencial Por ahí hasta el Magnus Le costaba matarlo A Diem Era muy difícil Tumbar a este Menomancer Y ya con ello Consigue 4 muertes Cuidado El Skiver La jugada con el Arpón Para intentar jalar a Yuragi El Reverse Polarity Pero hay alguna respuesta Alguna llegada Alguno de los muchachos Yuragi no Demasiado ya extendido Yuragi muy confiado En intentar tomar ¿No? Esta torre Y acá Lo hace pagar por sus pecados El Magnus De 3-3 Y ahora ¿Quién más puede agarrar? B.C.M. No decide retroceder con el Blink Pero un error Se paga de esta manera Y ahora Es el punto Donde puede empezar A quebrar el equipo De Tundra Va a intentar Al menos Regresar en este juego Que no le ha sonreído Para nada Mira lo que acaba de ganar El equipo de Tundra 1.000 de oro Y 2.400 de experiencia Cada core De Tundra Que estuvo involucrado Que fue Lycan Y el Magnus Se llevaron 1.200 ¿Cuántos 1.200 de experiencia? Bueno Para pasar De nivel 15 A nivel 16 Se necesitan 1.600 Le acaba de dar A cada uno Un nivel Ojo Y Alconay Se va a prender Con el Ultimate No puede atravesar Ese campo Hay cuatro elementos De OG Lo terminaron Gankeando Van por Saxa También la carga De Aramis Como controla Ese vara Los mantienen deshabilitados Y concreta El doble asesinato Ahí está el suplente De Taiga OG Perro chiquito Cuando están completos Porque no clasifican A la Major Pero cuando tienen suplente Son perros fuertes Mamadísimos Están muy muy potentes Cuando hay un suplente Mi rey Están destruyendo Al campeón Vigente Es muy cierto O sea ¿Qué pasa? ¿No? OG Es como que el buff Es Oye Traeba los standings Y acá Ellos son los que brillan Por nosotras Tal vez Está haciendo un muy buen juego OG Está logrando sacarse Una partida Increíble Del bolsillo Mientras tanto La torre en la parte inferior Caía en la parte de top Cuidado con lo del Magnus No tiene creo yo El fuerte Para matarlo solo Así es que Solamente le queda Farmear Y quien lo va a ver Tal vez por acá Sigue observándolo Si sabe que está Farmeando por acá Yuragi Pero Los chicos de OG Tienen que esperar Este Roshan Ya pueden ir a correr Este Roshan ahorita Tienen que ir a este Roshan Si o si Tienen que buscar La inmortalidad Para intentar definir En high ground No Alguna tercera torre Snaking Mira la zona Con el trabajo El trabajo de guardeo Yuragi Automáticamente Reconoce que en la parte De bota Hay peleas En contra de Saxa Lo van a encontrar El charge Conecta El bash Que de nuevo Llega a pegar Queen of Spain Esperando el salto El blink Y adiós Desaparece a manos De BCM Otro kill más Para la Queen of Spain Y ya por favor Por favor Frenen esto No Ya OG Por favor Deja de estar jugando Con la comida Y a tomar Ya el high ground Las torres Y las barracas Que tanto Tanto quieren Para esta partida Esta victoria Y así es Ya Yuragi Y Chu Son los primeros A tomar Invitación a la casa De Rosh Ahí está precisamente El satánico De Yuragi Para regenerarse En cada golpe De hecho Se regenera Lo mismo Que le hace daño Roshan Más o menos Así que se mantiene Vigente Relevante Con su HP Para cualquier intento De iniciación de Tundra Están contra 15 Cada valor neto Contra 39 kills No quieren llegar No quieren llegar Ni siquiera a disputar Dos Roshans Que controla OG Sin ningún problema Hasta cual Roshan Tundra Podrá hacer algo Hasta el tercero Ahora mismo Están saliendo De base Un poquito Ya vimos que afuera No han tenido Mucho éxito En los intercambios ¿Vale? Pero podría ser Otra cosa En el high ground Van a tratar De encontrar a Chubash El jugador Gana mucho tiempo Con el gol Llega el estúper Yuragi Mira como los tiene cerrados Baiteadísimos El soporte De OG Logra Logra baitearlos Impresionante Lo que acaba de hacer Chubash Ahí está De laboratorio Hago como que me voy a morir Pero es broma Terminan cayendo Dos elementos de Tundra Ante esta buena Buena jugada Del capitán de OG Me reí Acá hay que darle mérito Tundra Y ahora con este Roshan que llegaba Para Yuragi Pues ahora sí A pushar la línea inferior La línea de medio También está empujada Mientras que En la zona de triángulo Han visto a Saxa Que sigue premiando El charge Conecta Aramis Hay detección No Aguarda todavía Son cinco segundos No te creo Cinco segundos Para que le recargue Hay quema Por parte de DM Y ahí está De nuevo el charge Otra vez Y es que ya también Tienes el Agami Ya también hay Agami El tiempo de duración Bueno Ahí está El alcance Así la puesta El alcance Y el cooldown Acá tiene que sacarlo Yuragi Tiene que sacarlo El Wukong's commands Viene el static storm La cobertura Para que no se meta El magnus Y en problemas La medusa Skeeter ¿Qué está haciendo? Sáquenle para cara Al Kielmon Que el King de Yuragi Y ahora Se mete también ¿Quién se mete? 3-3 Pero justo había blinqueado La Cuyo Space Marcándole el silencio En la caída también De Snake Y el Reverse Polarity Pero no hay Follow-up No sé cómo llamarlo Polaris Mala suerte Cálculo Tal vez todo lo tenía medido El equipo de OG Porque 3-3 se mete Justo en el link De Big CM Y es ahí el silencio El charge Es lo que le da Esa supervivencia Y ya el último en pie Pues era Nine Que no va a poder hacer mucho Va a intentar aguantar El show strike Y mira cómo lo revienta Solamente a base A este primer skill Gracias a su Agamín Scepter El equipo de OG Ya Ya consigue Las barracas en la parte inferior Van por las de medio Y Tundra Que no se quiere rendir Cuidado Otra pelea más El charge Conecta Lo tropellan al pobre Del Klins Y lo desaparece Del doble kill Y ya Por favor Tundra Ya sabemos Ya sabemos que ha ganado Tu TI Pero Hay momentos En los cuales Solamente Tienes que rendirte Y esto Es una ocasión El juego Siento que ya no tiene más sentido Volaris Si que aquí pasa OG Gente Con o sin mind control Vienen a seguir controlando Las partidas A llegar a proponer Juegos interesantes Complicadísimo Llegar a nombrar Un MVP Claro Pero es que Ha jugado excelente Excelente Yuragi desde el comienzo Controlando la partida Chubash con esas últimas Controlando al Magnus No lo deja jugar A 3-3 Chubash lo hizo Completamente suyo Al campeón internacional Y por ahora 3-3 No va a poder alcanzar A completar la BKB Se te va a caer la base Antes de que puedas Llegar a jugar Ahí está la organización Bicampeona internacional Con el triple K En la joven promesa europea BZM Con su Queen of Pain Partida perfecta Otra partida perfecta De BZM Otra más A su historial 23-0-14 Impresionante Ahí está precisamente La victoria De OG Tío Inca Que pedazo de juegos Estamos viendo ¿Verdad?